¿Cómo la vamos a diagnosticar? La vamos a diagnosticar en la consulta con una amnesis dirigida. La amnesis consiste en una serie de preguntas que realiza el médico para diagnosticar este centro de amnia. Y nosotros tenemos un test que se llama test de Epworth, que lo que hace es realizar preguntas dirigidas a ver si tiene una probabilidad baja, media o alta de tener esta enfermedad. El siguiente paso es el diagnóstico. Entonces, en algunas ocasiones es el neurofisiólogo, al menos aquí en nuestra clínica, el que se encarga de realizar las pruebas. Y en otro sitio suele ser el neurólogo, es un multidisciplinar que dijimos. Entonces, ¿en qué consiste? Hay dos pruebas, que es la famosa poligrafía nocturna domiciliaria o polisonografía hospitalizada. Tenemos la poligrafía respiratoria, que consiste en una maquinaria que te llevas a tu casa, una banda que se pone en el pecho, otro en la barriga, un sensor de desaturación y unas gafas nasales para ver si existen movimientos respiratorios o abdominales durante el sueño. Tiene un motor que se enciende y se apaga solo y va a registrar el sueño durante la noche, así como la saturación media y los picos de desaturación. Y por otro lado, tenemos la polisomnografía hospitalizada, que ya se realiza desde el ámbito hospitalario, durmiendo toda esa noche con nosotros. Y a medida que nosotros vamos haciendo la prueba, vamos detectando si existe o hay síndrome de amenidad del sueño, vamos a colocar el tratamiento médico que sería el acorde a dicha patología. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues cuando vienen a la consulta con ya el diagnóstico de un síndrome de apnea, nosotros vamos a tener varios grados, leve, moderado, grave y muy grave, y el tratamiento va a ser distinto en función de esta gravedad. Pero todos van a tener en común la higiene del sueño. La higiene del sueño consiste en tener unos hábitos saludables a la hora de dormir, evitar comidas copiosas, comer poca cantidad de grasa, dieta mediterránea, comer tres horas antes de dormir, intentar sobre todo dormir de lado, principalmente porque el dormir en decúbito supino favorece a esa obstrucción de la vía aérea, y un sinfín de medidas como, por ejemplo, disminuir la ingesta de alcohol, o las sustancias psicofármacos como la beso y acequina. Del síndrome de apnea de moderado hacia arriba, nosotros el tratamiento médico va a ser una CEPAP. La CEPAP es la famosa maquinita que todo el mundo conoce, que es una ventilación mecánica no invasiva, que lo que va a proporcionar es presión positiva continua. Esta presión positiva continua lo que va a hacer es evitar que durante el sueño esta vía aérea se colapse, haciendo que siempre esté abierto. Consiste en una ventilación muy pequeña, que va conectada a un enchufe, y tiene una interfase y una tubuladura, que es una mascarilla que va conectada, o bien a través de los orificios nasales, o bien alrededor de la nariz, o bien oronasal. Y luego, nosotros siempre derivamos al otorrino, al maxilofacial, porque otra de las opciones es una opción quirúrgica. Pero siempre empezamos con el tratamiento con una CEPAP. Esta enfermedad pasa desapercibida, bien por desconocimiento de esta enfermedad, o bien porque no hay clínica florida que me indique a mí que yo puedo tener un síndrome de apnea, pero lo que sí está claro es que hemos estado acostumbrados, o hemos dado por normal dormir mal, cuando en realidad eso no debería ser así, porque podría ser un síndrome de anemia del sueño.